Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ulma García, pues acá, verdad, vendiendo lo que es la pólvora, ya que estamos ubicados acá, lo que es enfrente de la despensa familiar, por lo que es el Día del Diablo, y nuevamente estaremos, que es el 14 de diciembre para el 31, lo que es volcancitos, ametralladoras, chiltepes, luces de colores, variedades, un alza, ya que subió demasiado lo que es diferente clase de pólvora, están de diferentes precios, lo que es el chiltepes, volcancitos, ametralladoras, trompo de suelo y otras variedades. De acá de Chico Molina y aldeas, pues acá invitándoles, verdad, que nos puedan aquí a visitar, ya que estaremos esperándoles para poder atenderles amablemente, del 14 al 31 de diciembre. ¿Qué todo? ¿Qué todo? Muchas gracias, mi nombre es Edwin Rolando Páez, aquí invitando a toda la población y a que nos visiten aquí enfrente de la despensa, tenemos ya, estamos aquí a la orden con la pólvora, lo que es bombas, volcancitos, ametralladoras, y luces, como son las luces de 19 tiros, de 9, estrellitas, una variedad de precios. Pues ha estado un poco silencio, pero tenemos fe en Dios de que en los próximos días la gente nos visite un poco más. Sí, sí, más cerca. Una invitación para que nos visiten aquí, frente a la despensa, a partir de hoy 7, solamente hasta hoy llegamos, de ahí entramos del 14 en adelante, ya nos pueden visitar, aquí vamos a estar hasta el 31 de diciembre, si Dios nos permite. Sí, y máxime que la pólvora está un poquito cara, pero ahí tenemos los precios más accesibles para toda nuestra clientela. ¡Gracias!